Pues no es nuestra costumbre ventilar cosas personales que nos ocurren a nosotros, pero por razones de seguridad yo lo consulté con Lucero y acordamos hacer pública una denuncia pública, valga la redundancia. Una persona nos ha estado enviando algunas cartas. No sabemos si se trata de amenazas, de lo que sea, pero te llegó hoy la segunda, ¿verdad? Nos llegó la segunda. Tres personas, Sergio. Así es. Vamos a mantener el nombre de nuestra compañera o compañero en secreto, en secrecía, pero resulta que nos han llegado cartas el mes pasado y en este mes también, cartas que llegan a través del Servicio Postal Mexicano a las instalaciones de Zócalo, de Telesaltillo, y bajo el nombre de Rocío Alejandra Urieta González, me parece que es un nombre falso, Sergio. De hecho, esta carta dice lo mismo que la anterior y lo mismo para los tres. Si quieres leerla, Sergio. Dale, 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 dale. Dice, cuando el dolor, el sufrimiento y la angustia lleguen a ti y a tus seres queridos, te acordarás que tú fuiste la causante de esta abominación por haber profanado el momento más sagrado y más sublime de una persona, que es el trance de su muerte. No sabemos a qué se refiera. La primera vez que nos llegó esta información, Sergio, nos comunicamos con Pati Moreno de la UNIF y Pati Moreno envió a la dirección que viene aquí a una cuadrilla de elementos de la UNIF y me dijeron, pues, me mandaron el parte y me dijeron, ¿sabes qué, Lucero? No encontramos nada. Hablamos con alrededor de 20 vecinos. Ninguno conoce a la persona que viene aquí con este nombre. De hecho, la dirección como tal no existe. Existe la calle, existe en todos los datos, pero el número específicamente en sí no existe. Entonces, lo dejamos pasar, Sergio. Sergio, dijimos, pues, quizá fue una broma, no sabemos qué fue. La carta está hecha en computadora. Si usted la ve, está hecha en computadora, si se alcanza a apreciar. Los datos están también hechos en computadora. Tienen cinta, están pegados con cinta, no se aprecian ni siquiera tampoco huellas en la cinta, Sergio. Se utilizó el sistema de correos. Se utilizó el sistema de correos, por lo cual, aquí en Telesaltillo y en Zócalo, al momento de recibir las cartas, pues, los recibieron de parte de un empleado de correos. Así es. El día de hoy, nuestros compañeros, en el transcurso de la tarde, se dieron a la tarea de ir a esta dirección. Hablaron también con el agrupamiento Violeta. Ellos se pusieron en comunicación también conmigo, quedaron de estar, pues, en contacto y hacer rondines también en nuestras casas, ¿verdad? Y, además de todo esto, se habló con gente de la Fiscalía del Estado y mañana vamos a estar por allá, porque vamos a hacer una denuncia para encontrar quien resulte responsable, porque no creo que el nombre que venga aquí sea realmente el correcto, pero para quien resulte responsable. Y si tienen que ir a correos y revisar videos y lo que sea, pues, por nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Pero, más que nada, esto lo hacemos público también, Sergio, porque, pues, no estamos solos. Tenemos familia, tenemos gente que está detrás de nosotros también. Y no se vale, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos, no nos pasa por la cabeza cuál es el momento que nosotros estamos perturbando. Cuando me comunico yo con Pati Moreno, mi principal intención fue saber si alguien en ese domicilio vivía, porque a lo mejor estaba intentando suicidarse. Y, pues, al saber que no existe como tal esa dirección, pues, lo tomamos más que nada como una amenaza. ¿De qué? No lo sé, no sabemos de qué se nos culpa y por qué el mismo mensaje para los tres. Así es, somos personas de bien. La verdad es que el que nada debe, nada teme. Sin embargo, el día de hoy, cuando ya es insistente este tipo de situaciones, pues, decidimos hacerlo público. Yo insisto, creo que los tres, las tres personas a las que nos llevó estas cartas, pues, tenemos la conciencia tranquila. Somos periodistas, comunicadores, comunicólogos y la verdad es que con la conciencia muy, pero muy tranquila. Dicho lo anterior, mañana, pues, que se proceda a lo que se tenga que hacer. Sí, y por lo mismo que tú dices, no porque tengamos algo que temer, sino por la seguridad. Exactamente. Y porque queda un precedente. Si algo llegara a ocurrirnos, pues, que se sepa quién fue. 9 de la noche con 44 minutos, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con más información de interés para usted.